2, 1 3, 2, 1 Ahora que van a decir el punto y que seguía Que va a seguir de tu vida Otro idiota más Un hermano de choque Un huevón más que en otro lote Pero para avanzarte y de quedar otros toques Saben de mi vida, saben de mi vida No saben de Junior, saben de JCMC Saben de mi vida, ellos saben de mi free Saben donde estoy, pero no donde salí Tú eres un kid Hermano de choque, tú a mí me vas a decir Ese huevón tan solo me enseñó free Pero yo me esforcé para llegar hasta aquí Última Fuerzate más Pensé una tablada y eso se cree capaz Sabemos donde llegaste, eso sí es capaz Pero no sabemos a dónde, chucha tú vas Y me toca una más, una menos Una de relleno, porque eso sí es capaz Quería avanzar más o menos, pero más o menos va para atrás 10, 2, 1 ¡Pasa JCце! Un aplauso